Te acompaña, está contigo, y aunque lo intentes eliminar de tu vida, decide quedarse. Y sí, estamos hablando del acné. Aunque no es una amenaza para la salud, afecta la autoestima de quien lo sufre y puede dejar cicatrices muy difíciles de eliminar. El acné se forma principalmente por la obstrucción de los poros de la piel y está provocado por factores hormonales, aunque también suele estar asociado a otros componentes genéticos y psicológicos. Se trata de la enfermedad de la piel más común. El 80% de los jóvenes padece de acné, y las zonas más afectadas suelen ser la cara, el cuello, la espalda, el pecho y los hombros. Eliminar totalmente el acné en nuestra vida es algo complicado, pero no imposible. Y aquí te ofrecemos unos consejos para mejorar y evitar las lesiones que puede producir en nuestra piel. Mantén el rostro limpio. Es necesario lavarse con frecuencia y cuidado la cara. Es importante que el jabón facial que uses sea especialmente para tu tipo de piel. Sin embargo, el agua micelar se puede utilizar en todos los tipos de piel. Además de limpiar la piel, las personas que sufren de acné pueden utilizar diariamente cremas ceborreguladoras o matificantes, ya que son efectivas para regular la producción de grasa que es lo que induce el acné. Mantén una alimentación saludable y equilibrada. Por lo general, consumimos alimentos con alto contenido de grasa, y lo único que esto hace es empeorar la situación de tu rostro. Es necesario acudir al dermatólogo para valorar si el acné está relacionado con alguna enfermedad hormonal, y así facilitar que los tratamientos sean realmente efectivos y evitar la formación de cicatrices. Si eres constante y pones en práctica estos pequeños consejos, notarás una mejora en tu piel dentro de muy poco tiempo. Reportó para Desde la U, Belén Intriaú.